¡Oigan, mira! ¡Oigan, mira! ¡Oigan, mira! ¡Oigan, mira! ¡Y no vichas, no nos van a dar la montaña para la mañana! ¡Vamos a matar a chicos de ustedes! ¡Si no vienen para medias días, ¡mataré a los chicos más! ¡Y en la tarde lo mismo! ¡Mañana lo mismo! ¡Comprende! 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 ¡Comprende!